¿Cómo les va? Qué gusto saludarles el día de hoy, otra vez un día lleno de irregularidades, lleno de ambiciones y lleno de irregularidades, repito, porque hoy una pareja mexicana que ha sido exitosa, que ha sido verdaderamente el foco de atención en los Juegos Olímpicos de París. Cómo Osmar Olvera y Juan Celaya ganan la medalla de plata en una discutida competencia, porque realmente los jueces favorecieron a los chinos y podría haber sido una medalla de oro, pero bueno, así califican estos sinvergüenzas jueces de la Federación Internacional de Natación, eso es otro tipo de problema, pero después de todo esto, cuando quieren celebrar con sus familias, cuando quieren estar con los medios de comunicación, después de pasar por las zonas mixtas, una zona mixta donde los que tienen derechos de transmisión, como Claro Sports, como Televisa, pues tienen obviamente la primera opción y tienen obviamente las primeras declaraciones y después los pueden invitar a sus estudios, no pasa absolutamente nada, eso es natural y eso es parte del negocio de una televisora en una competencia de esta categoría. Aquí lo importante es que no dejaron ni celebrar con sus papás, que los tomaron como si los secuestraran, una reportera ahí de Televisa que parecía la guarura, Jocelyn Flores, que los agarra y los lleva y no puede dar una declaración, porque si le dices una declaración te vas a meter en un problema y ustedes qué demonios están haciendo aquí si no tienen derechos y no tienen... O sea, empiezan con una prepotencia estúpida y con una absoluta irregularidad, irregularidad. Ayer dábamos a conocer el famoso WhatsApp que les mandó Marijosa Alcalá a todos los atletas, a todos los delegados de la redundancia de la delegación mexicana, amenazándolos que si no cumplían con los parámetros de Televisa y de Claro Sports, estaban en riesgo de perder hasta la acreditación. Imagínense nada más la barbaridad que es esto. Es una barbaridad, es una atrocidad, una atrocidad en todos los sentidos. Y ahí están los mexicanos ganando, ahí están los mexicanos, por cierto, no del Comité Olímpico Mexicano, sí de un entrenamiento puntual en el Senar, una institución de entrenamiento que nació ya hace algunos años en la administración de Nelson Vargas y que ahí seguían, ahí seguían, ahí seguían entrenando con un hombre que ha puesto orden en los clavos mexicanos, no es Marijosa Alcalá, no es Fernando Platas, se llama Jorge Carrión y son los hombres que se deben de dar a conocer y son los hombres que tienen que ponerse en la estructura deportiva mexicana como exitosos. No esta bola de ambiciosos, miserables, patéticos personajes que han secuestrado al deporte mexicano en París 2024. Iniciamos reacción en cadena hoy, otra vez, otra vez, muchas, pero muchas irregularidades en torno al manejo, al manejo, a la percepción generalizada de que estos juegos están totalmente captados para los intereses de una presidenta de un Comité Olímpico Mexicano como es Marijosa Alcalá, de un jefe de misión como es Bernardo de la Garza y para dos cadenas de televisión, por cierto, en una donde trabaja el jefe de misión de esta delegación mexicana de París 2024. Iniciamos reacción en cadena. ¡Gracias!